Hay tiro libre, le va a pegar Lionel Messi, hay tiro libre para la Argentina, va Messi que la corre para atrás un poquito para que le dé más espacio con esa barrera, a ver Messi si puede abrir el marcador, 32 minutos, segundo tiempo va Lionel, que trata de cantar el primero para la Argentina con la gente, viene Messi, tiró, travesaño, rebote, tiene gol paredes, no puede, Almada, gol, 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 gol. Gol, gol de Argentina, Thiago Almada para definir, una delicia de tiro libre de Lionel Messi, otra vez el travesaño, otra vez un palo lo salva al arquero, Messi la acarició, era un golazo del capitán, era para que se le infle el arco al uno a Guerra que otra vez dijo cómo le pega a este muchacho y sí, es el mejor del mundo, Guerra, es Messi, la pelota dio prácticamente en el ángulo y en el rebote, paredes lo quiso convertir, la bajó con el pecho y le pifió de zurda, le quedó Almada que definió sin oposición, la Argentina finalmente encuentra el gol, 32 minutos del segundo tiempo, la tercera estrella bordada en el pecho, la Copa del Mundo esperando para que la gente la vea aquí en vivo, y Argentina haciendo lo que tiene que hacer ante el rival de turno, en este caso está joven Panamá ganándole un a cero en la fiesta del Monumental, Thiago Almada, camiseta número 16. Y acá te digo, casi nace en un penal Almada, Castillo. Sí, casi, casi. A Dybala quiero decir. Bueno, había tantas ganas de gritar un gol que la gente se abrazó como si hubiera sido el gol de la final de la Copa del Mundo, o casi, ¿sí? Porque todo el mundo quería gritarlo y se gritó, simplemente eso, después del tiro libre de Messi había cuatro para empujarla, la terminó metiéndote Agua Almada, creo que Paredes es el que falla primero, estuvo a punto de hacerlo, sino Paredes. Argentina va ganando, es lógico, es justo, y Messi con otro tiro libre, tiró otro tiro en el palo y ahora tiene otra chance más. Sigue la chance para Messi, mientras quiero contarles, también Pachi, nuestro productor, que Montiel es una de las diez tendencias en la Argentina, porque todo el mundo dice lo que dice el comentarista. ¿Cómo no va a entrar el tipo que te dio el título de campeón del mundo? Tendencia en la Argentina, Montiel, para vos, relator. Y el gol fue a los 32, y te dije que era a los 34, ¿o no? Porque no tiraba ninguna. Hasta los 34. Y bueno, fue a los 32. Sí, porque después saca chapa con Ramos, no sé quién era. Tiro libre para la Argentina, va para pegarle Lionel Messi, para entrarle el capitán, el 10. Entonces, esta, esta distancia es la de Messi, ¿eh? Esta distancia, es más, Messi puso la pelota donde él quiso prácticamente. Te digo, que Abel acomoda más para donde quiere. Hay uno haciendo lo que se inventó para los tiros libres de Messi, ¿no? El gusano ese, el cocodrilo. Cocodrilo, cocodrilo. Hay tiro libre, va para pegarle Lionel Andrés Messi, que acomoda, que la va mimando a la pelota con las manos. Imagínese cuando la toca con la zurda. Es el mejor mimo que existe para la número 5. Acaba Messi, 43 minutos. Dale, nene, colgala del ángulo. Va el capitán, va el mejor de todo, va Messi. Para meterla en el ángulo superior izquierdo del arquero, va Messi. Tiro... ¡Gol! 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 El ángulo superior izquierdo de cualquier arquero del mundo. En este caso, en este caso, guerra el panamenio. 2 a 0. Gana la Argentina. Llegó en el final. Todo es así en la vida de Messi. Todo es parte de una película que tiene siempre un final feliz. Argentina 2, Panamá 0. Y el tiro libre de Messi a los 43 minutos del segundo tiempo para que Argentina festeje, para que la noche sea perfecta y para que vos sepas que el 10, el mejor, juega para nosotros. ¿Cómo me van a decir que la magia no existe si Messi le pega la pelota así? 800 goles, pero este, todo el estadio esperaba que lo hiciera él. El gol se gritó más por Messi que por Argentina. ¿Está claro? Así como en la Copa, salvando las distancias, así como en la Copa América se quería ganar más por Messi que por Argentina. Así como después, la Copa del Mundo se quería ganar más por Messi que por Argentina. En cuanto hizo el gol Messi, fueron todos a abrazar a Messi los 10 de campo. Y empezaron a saltar, a gritar entre ellos. Estoy seguro, no se vio. Dale campeón, dale campeón. Por él. Y la gente se gritó, mucho más lo gritó, porque era de Messi. Porque Messi es todo hoy. Y está bien merecido. Messi hoy es absolutamente Messi. Aguante Messi, le gritaba la nena en el auto el otro día cuando bajó la ventanilla. Messi, aguante Messi. Bueno, acá toda la gente grita aguante Messi. Y Messi está ahí, haciéndole el aguante también.